Que suene el tambor, que toquen las palmas, y los pastorcillos le cantan y bailan. Noche buena, noche buena, lo que tardas de venir, y nosotros te esperamos, con el vino en el barril. Que suene el tambor, que toquen las palmas, y los pastorcillos le cantan y bailan. Para este año que viene, les deseo navidad, que estas todos felices, con salud y libertad. Que suene el tambor, que toquen las palmas, y los pastorcillos le cantan y bailan. Que suene el tambor, que toquen las palmas, y los pastorcillos le cantan y bailan. San José canta flamenco, y la vieja se palma. San José canta flamenco, que suene el tambor, que toquen las palmas, y los pastorcillos le cantan y bailan. San José tiene un tambor, que suene el tambor, que suene el tambor, que toquen las palmas, y los pastorcillos le cantan y bailan. Que suene el tambor, que suene el tambor, que toquen las palmas, y los pastorcillos le cantan y bailan.